Este trabajo ya lleva más de 30 años, que son fotografías en blanco y negro, pero estas son fotografías que yo he tomado. No es una recopilación de fotos antiguas, sino que son fotografías que yo he ido tomando tras el tiempo, he ido archivando los negativos, y de ahí es que ha salido este trabajo. Resulta que, como la fotografía es un arte, igual que la pintura, el dibujo, entonces es importante mantener este trabajo análogo, porque no es un trabajo digital. Entonces es importante tener este patrimonio, porque va a servir a las nuevas generaciones que vienen. La fotografía en blanco y negro tiene mucho misterio. Según un gran maestro nacional de fotografía, dice que el verdadero color de la fotografía es el blanco y negro, porque al nacer se ve en blanco y negro. Bueno, la más antigua vendría siendo una de las fotografías que tomé a un grupo familiar de niños en el fondo de Chorrillo, que se llama Comienzo de la Historia. Esa es una de las fotos más antigas. ¿Primera foto que usted habría tomado acá en Cauquienes? Claro, eso era por allá por el año 77 más o menos. Aquí en la provincia de Cauquienes tenemos mucho tema fotográfico. Yo creo que esta zona es privilegiada por eso, porque tenemos muchos paisajes, tenemos muchas costumbres, que son muy importantes de dejarla plasmada. Sí, esa fotografía la tomé yo aquí en Los Ruiles. Me encontraba yo una tarde en Los Ruiles, entonces me di cuenta que me llamó mucho la atención el ramaje que tiene el árbol. Entonces yo andaba con mi cámara que tiene un visor de capuchón que se mide hacia abajo, entonces yo me inclino hacia atrás y hago dos tomas. Y yo seguía, me vengo yo a Cauquienes, al otro día revelo, y al revelar me di cuenta que alguien estaba en el árbol. Empecé a revisar el negativo, lo empecé a mirar, y después recurrí nuevamente a Los Ruiles. Y me di cuenta que era parte del árbol. Porque uno, si se corre un poquito, ya no es lo mismo lo que ustedes han visto en la imagen esa. Entonces tiene que ser, yo capte justo el momento donde hay una persona ahí que está saludando con su mano derecha. Entre lo digital y lo análogo, ¿con cuál se queda esto? Bueno, yo en este momento me estoy quedando con las dos cosas, y que son dos cosas diferentes. Pero para hacer el arte. Para hacer el arte prefiero lo análogo, lo análogo blanco y negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!